¿No sabes desmontar el martillo de tu pistola? Bueno, aquí en Oscar Jiménez lo vas a aprender ¿Qué tal amigos con ustedes? Oscar Jiménez, muchachos espero que estén muy bien, relajaditos, reposaditos, relajados, de todo hermano Espero que estén bien y la positiva para todos, energía positiva señores Bueno, este video me llegó por una solicitud de un suscriptor porque me dijo Don Oscar por favor colabóreme, lo que pasa es que compré mi arma traumática Bueno, no he podido utilizarla, tengo miedo del martillo, no sé cómo desmontarlo Me puede colaborar y bueno, aquí estoy en la labor para explicarle a él y hay muchos más que yo sé que también tienen la duda Entonces empezamos, hay cuatro maneras de disparar, o bueno disparo no, abatir el martillo de nuestra pistola Obviamente eso solamente es válido para las armas que tengan martillo externo Listo, en este caso poseemos una Soraki 2918 semi automática Primero que todo tenemos que desmontar el arma, perdón, verificar que no esté cargada Bueno, verificamos, el arma está descargada, listo Entonces, ¿cuál es la primera manera? Por favor, camarógrafo Si tenemos el martillo montado, ¿cómo lo vamos a bajar? La primera manera es la siguiente Sostengo, vea, sostengo el martillo Una cosa es sostener, listo, sostengo el martillo Fíjense aquí las guías que posee, muéstranla aquí el camarógrafo que se vea bien nítido en 4K Colóquenlo ahí suavecito Esas guías no vienen de lujo, son guías de apoyo para que a mí no se me resbala el arma Entonces, la sostengo, disparo y llevo Observen, de nuevo Sostengo, hago completo, miren como me queda completo No puedo hacer esto, vea, es completo, ¿sí ven? Disparo y llevo ¿Listo? Otra vez, sostengo, disparo y llevo Hay muchos que hacen esto, vea Bajan el martillo para bajar aquí la situación Se puede, no hay ningún problema Pero no se lo sugiero, muchachos ¿Por qué? Porque va a no lesionar, pero va a estar desgastando internamente el resorte o la presión interna Entonces, sostengo, ¿vale? Sostengo, disparo y llevo Sostengo, sostener, más no empujar Sostengo, hago la presión Disparo y con la misma presión que va bajando lo voy llevando ¿Listo? Esa es la primera manera de cómo desmontar el martillo de tu pistola Bueno, la siguiente forma de abatir o desmontar nuestro martillo es la siguiente Les digo de que yo aprendí con esa Sino que yo me trasladé por la primera, me gusta más la primera Pero esa que es la segunda es sostener Observen, sostengo el martillo Disparo y llevo, ¿vale? Ojo, tengo que sostenerlo Porque hay muchos que hacen esto Sostiene, dispara Se dispara Dispara, perdón Si, hago la relación del disparador Y se percuta No, tengo que sostener Disparo y lo llevo Lo voy llevando, ¿sí? Lo llevo De nuevo Por acá, camaraderos, para que se vea bien Sostengo Disparo Y llevo ¿Listo? Sostengo Disparo Y llevo Esa es la segunda forma, señores Yo aprendí de esa manera A mí me enseñaron así Incluso hay muchas personas Idóneas en la temática Que siguen aplicando eso Es muy bueno ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente Bueno, señores La siguiente forma Es una forma muy utilizada En Estados Unidos Que ya lo he visto mucho instructor ¿De qué es esta? Bueno Coge Sostiene Dispara Y lleva Aquí hace La barrera Acá en el martillo Hace una tipo de barrera Con el índice Dispara Y lo voy llevando Les confieso que es incómoda No me gusta, la verdad No me gusta Porque al fin y al cabo Hay una lesión O sea, me puedo machucar Muy poco Pero me puede fastidiar Pero no la sugiero Pero es otra forma Hay gente que está acostumbrada así Pero eso, miren Me implica Vean Disparar Aquí ¿Sí ven? Esa es otra forma, señores ¿Listo? Vámonos Con la cuarta forma Bueno, señores La cuarta forma La estuvimos Yo la estuve haciendo En un tiempo No sé Por Por Condición propia Lo hice No sé si Se hace inventado ¿No? Pero Vean Sostengo el martillo ¿Vale? Disparo Y voy llevando ¿Se observa? O sea, no va a ser De esta forma lateral Sino que va a ser de frente De frente Hago una presión Con el martillo Sostengo Disparo Y voy llevando ¿Vale? Es otra forma Ojo Recordemos que no podemos bajar Porque miren Cuando bajamos El martillo Mire como El disparador Se mueve Y no es recomendado ¿Listo? Normal Yo en lo personal Me quedo Con esta Sostengo Disparo Y llevo ¿Listo? Sostengo Disparo Y llevo Señores Recordar que Nuestro patrocinado oficial Es Jovellopar Y les hago una pregunta ¿Con cuál De estos Tipos de posiciones O tipo de Abantir el martillo Te quedas? ¿Con la primera? ¿Con la segunda? ¿Con la tercera? ¿O con la cuarta? ¿O con la quinta? Bueno señores Le agradezco por ver este video Mi nombre es Oscar Jiménez Cualquier cosa estoy presto Díganme en los comentarios ¿Cuál de las cuatro Le gustó mejor? Y Nos vemos en un próximo capítulo ¿Cuál de las cuatro ¿Cuál de las cuatro